A la orden, dice el jefe, y así comienza el corrido Sereno de pensamiento, es amigo del amigo Con las buenas es muy bueno, con las malas ni les digo Entre los grandes es grande, porque se hace respetar En Culiacán de los buenos, se llama Alfredo Beltrán Al pobre le da la mano, es hombre a carta cabal Respetuoso con las damas, quiere mucho a su familia Por ser así como es, su forma de ser se admira Él sabe que desde el cielo, su madrecita lo cuida Cristo Ruso y compañía, nos siguen por todos lados Los caminos que recorren, siempre quedan bien marcados A las ordenes del siete Va un bombo y bien equipado Son trifles de alto poder, los que protegen su vida Si presenten el peligro, con una clave se activan Cuídense los bajadores Traicioneros y madridas De la palma, Culiacán De Culiacán, de Culiacán sabe a dónde Un águila va volando Por entre cerros y montes, tierra de Baviraguato Cuántos misterios esconden De la palma, culiacán y madridas Por entre cerros y montes, tierra de Baviraguato Te物, la pérdida, purestens Terrenos esconden Díaz De la palma, culiacán y madridas De la palma, culiacán y mendigó De la palma, culiacán y madridas De la palma, culiacán y madridas De la palma, culiacán y madridas Gracias.